Oye, cállate la boca porque me estás ofendiendo, ya. Ay, tú no me ofentes. Ya, tente tranquila. Tú comes lo que a ti te dé la gana y yo comes lo que a mí me da la gana. Entonces, ¿para qué dicen que no comas esa comida? No, yo no digo... No, a mí, a mí me da la gana. Come lo que te dé la gana y tírate de un pozo si te da la gana. A mí eso me importa tres tipos. Sí, seguro.